qué tal amigos del rincón veiblero estoy sobre el ruido jose carlos campos mañana en mañana 7 julio estamos grabando esto el día 6 de julio del 2016 mañana 7 julio se va a celebrar el draft anual de la liga micalpacico indudablemente uno de los mecanismos más inteligentes de la liga para equilibrar la competencia para equilibrar los rosters para crear un sistema de paridad y en el que si algo se le puede cuestionar si acaso algo se puede cuestionar es el modo en que se acomoden los equipos para elegir esto es en lugar de acomodernos la temporada pasada es aleatorio en sorteos más allá de eso creo que es un inmejorable sistema para para conseguir el talento joven los equipos pueden manejar sus rostras de conveniencia sacan uno meten otro es un rostro del 70 ya según el winter league agreement pueden tener estas 70 peloteros y van a comunos peloteros la lista primaria de 25 peloteros y luego ya viene la segunda lista y esto no hay que confundirlo con lo que son los jugadores de primera firma los jugadores de primera firma las contracciones no son para equilibrar rosters es una idea equivocada y hay quienes juzgan mal no es un elemento para eso es un elemento para que los equipos cosechen el talento nativo que tienen en su región su municipio así la gente mexicana es coge tiene hecho a tres gente hermosillo la gente obregón de la bojova de los mochis juliacán más la ni gualajara escogen tres peloteros de primera firma 3 y y se supone la teoría de los que pueden contradecir este sistema de primera firma es decir que tiene ventaja los mejores equipos sin saber quiénes son los mejores equipos no sabemos cambia todos los años o los equipos grandes porque están en ciudades grandes que tienen ventaja no tiene que no gualajara es la ciudad más grande del país y sufre pero con ciertos peloteros los va a sufrir porque no es una región con talento suficiente actualmente por haber sido muchos años de hecho un futbolera en mochis que es una pequeña mucho talento demasiado sobrado pero no más tiene derecho a tres entonces no hay que confundir en las cuestiones ni tampoco agarrarse un chorro de agua para soltar críticas sin saber o conocer o decir que sabes no sé lo que es un hecho es que los esquemas de primera firma y liga mexicana el pacífico han sido buen buen recurso para que los equipos se emparejen en la competencia y veamos todos los años una competencia más o menos estandarizada además junto con el sistema de competencia se puede criticar insisto en que el draft no se acomode conforme terminó la temporada pasada eso sí es un problema que podría verse visión de los directivos si se va a ver con razones si se va a saber que no están este digamos en el entorno internacional de cómo se hace un draft y el otro tema sería de que la liga mexicana el pacífico ha tenido un éxito un éxito tremendo con esto el draft porque es un evento lo vende como evento se vende como evento en los medios el aficionado aparece como un evento entonces qué bueno que así sea qué bueno que cada liga vaya constituyendo sus propios eventos de interés y que todo converja en que hay más intereses el béisbol qué excelente es eso y eso no creo yo no es criticar vamos a ver qué noticias hay a elementos de grandes ligas perdón de ligas menores mexicanos que van es un mucho talento que hay por ahí pelotas que no han pasado por el profesional mexicano porque no conocen ninguna liga los venden cuando dejan el pañal los venden entonces este vamos a ver qué sale para qué equipo qué veteranos se van qué jóvenes llegan si es que va a relevo transicional porque generacional porque recordemos que la actual academia del carmen no está produciendo peloteros hay un declive en ese aspecto algo serio ojalá se recomponga gracias a la hora de intervención de grandes ligas en varias academias del país entonces ojalá ojalá se dé esa parte de que haya más pelotero y que haya más talento más talento de dónde elegir y que los clubes de batalla es lo bueno de que sean pocos equipos creo yo es una ventaja y por otro lado qué bueno que esto de pablo para que ese material que se vaya eligiendo se vaya follando que hay otros líderes donde meterlos muchos jóvenes que ya tengan incluso entrenamientos invernales que no dejan ser importantes no dejan ser interesantes es un tema que comentar y aquí el remato sería solamente el draft de la liga mexicana un evento que hay que seguir de cerca y por otro lado no confundir con jugadores de primera firma que son simplemente un estatuto algo cumplir y que no afecta en nada ni para nada decirlo de otra manera pues es hacerse tonto soy José Carlos Campos Servidor nos vemos pronto